La semana de Memorial Day, que comienza hoy, es tradicionalmente uno de los preferidos por muchos para viajar, ya sea por carretera o por avión. La llegada del buen tiempo y los precios más bajos de la gasolina en más de unas décadas son otro alicente para que la gente viaje. Se espera que unos 38 millones de personas se desplacen, según información de la agencia AAA. Liliana Henao nos explica desde Washington. Para el fin de semana largo creo que vamos a ir a la playa. Con los precios de la gasolina a su nivel más bajo desde el 2005, este fin de semana festivo muchos, como Erika Ventura, tomarán las vacaciones que han tenido que posponer otros años. Sí, para los viajes muy largos sí uno se preocupa porque hay que ponerle varias tancas al carro. De acuerdo a la agencia AAA, este año el precio promedio de un galón de gasolina regular es de 2 dólares con 26 centavos, 45 centavos menos que el año pasado, el precio más bajo en 11 años. Este economista considera que sería una inyección a la economía nacional y familiar. La gente va a viajar más tiempo y más lejos porque le resulta más barato viajar. Yo creo que eso le va a ayudar a la industria turística y va a hacer que la gente esté más contenta. La AAA también estima que unos 34 millones de personas viajarán por la carretera interestatal 95, la segunda cifra más alta registrada para un fin de semana del día de recordación. Día que los llevaría a lo que AAA identifica como los cinco destinos más populares para el fin de semana de Memorial Day, las ciudades de Orlando, Myrtle Beach, Washington DC, Nueva York y Miami. Autoridades le recuerdan que lo más importante es llegar sano y salvo a su destino. Con más personas en las carreteras, las viejas deben evitar conducir con sueño y sin distracciones y descansar cada dos horas. Y para los amantes de la tecnología hay varias aplicaciones para hacer su viaje por carretera más eficiente. Gas Buddy para encontrar la gasolinera más barata en la ruta en la que está viajando. Map Me para encontrar el edificio y navegar dentro de ese edificio de una forma más eficiente. Y WASI que te permite encontrar los obstáculos a lo largo de tu ruta, ya sea un policía, ya sea un accidente. En Washington, Liliana Henao, Noticias Telemundo. Videos de mala calidad en otros canales, nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias.